¿Qué onda, manda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a otro nuevo video, carnales. El día de hoy vamos camino al taller del buen Cobian, ya se la saben porque están, pues ustedes ya saben, ¿no? Trabajando el S13, que si ustedes vieron el último video, ya quedó todo el body kit básicamente instalado, ya todo el body kit presentado. Ya le creo que me metí en una flecha y no voy a dar vuelta hacia allá, la cagué tremendo. Bueno, vamos a platicar por lo pronto. Como les decía, ya el día de ayer quedó todo el body kit presentado y todo el pedo, que era lo que se buscaba, que todo el body kit quedara chido. Y ahorita justamente vamos nada más a confirmar que todo está perfectamente donde debe de estar, que todo está chingón. Porque lo que van a hacer entre hoy y mañana va a ser quitar todo. Así es, van a quitar todo y van a desarmar todo el carro y lo van a empezar a laminar porque ya anda. De hecho, el día de ayer ya empezaron justamente, ya empezaron a laminarlo, ya taparon los orificios de la antena, el orificio también de limpe parabrisas. Y va muy rápido este pedo, va demasiado rápido, carnales. Y otra cosa también es que el día de ayer justamente iban a pintar un carro de cobián. ¿Se acuerdan de que les mostré de un salpicadero? Una pintura que se veía muy chingona. El día de ayer lo iban a pintar en la noche, entonces quiero llegar para checar a ver cómo se ve y cómo quedó, banda. Pero bueno, carnales, vamos a llegar ahorita. Y ahorita que estamos ahí, vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Y ya se lo saben que esos videos son como de dos días, entonces para que ustedes vean el avance y sigamos todo el proceso lo más de cerca posible. Y que vean todo lo que se requiere para restaurar un carro, para hacer un proyecto de ese tipo. Que pudiera parecer algo fácil, algo sencillo, pero sí requiere mucho trabajo, mucho tiempo, bastante esfuerzo y presupuesto también. Es importante. Bueno, van a darte que lleguemos, nos vemos. Ah, te pasaste, güey, güey. Tócalo, está pintado desde allá. No mames. Ah, sí te mamaste, güey. A ver si tu cámara lo logra percibir yo desde que ni de aquí. No, no mames, güey. No sale en mi lugar, güey. No, en la cámara sí se ve, güey. Y al carro se ve negro, logramos el objetivo, velo. Está pintado y se ve negro, güey. Es que es lo perro, güey, que en la sombra se ve negro. Así me gustan a mí las cosas, güey. Y cuando le da una luz, imagínate, de noche el carro parado abajo de una lámpara, güey. No mames. Güey, se ve negro. Es lo que te digo, ese efecto, güey, ese efecto no nos lo dice la gente. No mames. Ve como te da el piso, güey. Terminamos a las 10 de la noche, güey. Ah, no seas cabrón, güey. Qué perro se ve, güey. Yo sabía que te iba a gustar. Porque no es un negro, es como un pinche gunmetal, güey, así como muy oscuro. Tiene como un gris muy cabrón. Y de repente le da luz, miren. Y ya te picaste y ya no se ve la cámara, güey. No se ve la cámara, güey. Sí se ve, güey. No. Mira, chica acá. ¿Sí se ve o no? A ver, chica, chica. Ahí se ve, ahí se ve negro o no? Ah, sí, sí se ve. ¿Qué estás haciendo? Nosotros no se ve, güey. Esto, güey. Esta parte de aquí, así como se ve, con esas tonalidades, güey. Que se ve como aquí más oscuro y acá se ve gris. Aquí, güey. Aquí se ve bien perro el pan. No se ve, no, no. Se ve muy cabrón. Se ve muy cabrón, güey. Yo sabía que te iba a gustar. Dije, si le gusta esto, entonces ya estamos en la misma sintonía, güey. No, está muy perro, güey. Y dice, ¿cuántos hay así, güey? Y ese es el pedo, güey. ¿Cuántos hay así, güey? Eso es lo que yo por eso te dije. Güey, voy a volver a sacar el carro. No, 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 perdón, güey. Para empezar, ¿cuántos carros estos hay? Y asúmele cuántos hay así, güey. Sí. No mames, no, está muy cabrón. Pero es que estos carros es lo que merecen, güey. Merecen cosas así, güey. Únicas, güey. Ajá. Para que sobresalga muy cabrón. Son de mi Mustang, güey. El de Carrero, güey. Lo que pasa es que me los mancharon ayer, güey. Me echaron a lumbra. Y se mancharon a la verga, güey. No mames, se ve muy perro. ¿Qué tal les pareció cómo se ve esa pintura, carnales? Déjenme, les voy a hacer unas tomas chidas para que lo puedan apreciar bien. Y no mames, neta, ese carro se ve... Oye, ya te pasamos al 2.40, no te preocupes. No te preocupes, ahorita vamos para allá. ¡Gracias! y bueno banda pues acá tenemos el 240, ahí como lo pueden ver están terminando de afinar últimos detalles, o sea detallito así que vieron de que esto no se ve tan chido, esto, esto, esto están afinando, últimos detalles sobre todo del body kit nada más, están viendo como va a quedar todo el body kit y ya miren, ya trabajaron el madrazo que tenía en este lado, que es el que les dije los hoyos que también ya se los mostré en el anterior video y siguen trabajando, constantemente están trabajando en el coche, miren están checando todo eso que todo cuadre perfecto, los salpicaderos ya los trabajaron también, ahí le están pegando anda, le están pegando durísimo tienen que darle con todo porque hoy es el último día para terminar básicamente de fijar el body kit porque ya mañana lo empiezan a desarmar todo por completo así es, mañana lo van a desarmar todo el carro todo, todo, van a quitar absolutamente todo creo que el motor le van a quitar todo, 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 todo porque ya ahora se lo van a llevar al otro lado, donde está porque aquí no les he platicado muy bien sobre el taller, pero hay como departamentos, se podría decir están aquí donde preparan todo están como adaptando todo el body kit de ahí se pasa a laminado donde lo van a desarmar completamente pero también tienen mecánica, tienen tapicería tienen suspensiones, o sea, tienen como todo bien organizado y pasa por diferentes etapas el coche hace llegar a pintura y después ya lo regresan para armarlo tapicería y todo ese pedo pero hoy es el último día carnales, ven que van a trabajar en esta parte de aquí ya para mañana lo van a pasar para adentro y ahora sí a desarmarlo todo y a empezar a laminarlo y va muy rápido esto va muy rápido vale, si no me creen ustedes mismos vean como va este pedo se ve con madre, neta este body kit me encanta mucho creo que fue un poco la altura eso sí va a quedar muy bajo va a quedar muy al piso pero de que se va a ver chingón carnales se va a ver bien, bien, bien chingón ya regresamos otra vez al taller banda ya es otro día bueno, ahí está el S13 banda y justamente ahorita como les decía van a empezar a desarmarlo ya cuadrado todo el body kit ya está todo listo a desarmarlo ahora sí para laminarlo todo y que quede al puro pedo conmigo también como la bahía Ya anda listo Ya desarmaron todo el body kit Así de rápido, así de fácil Todo desarmado, ya quitaron faros Están quitando absolutamente todo Y ahora está de este lado, ¿por qué? Porque aquí se va a laminar el carro Y ya de aquí va directo para pintura O sea, aquí unos días se lamina Para dejarlo así preparado ya para pintura Y de ahí se pasa a aquella parte de ahí al fondo Para pintarse ¿Qué pedo con esto? Ya están quitando el salpicadero Van a quitar todo O sea, lo van a desarmar todo por completo Neta, quiero que lo guarden así en su mente Porque cuando lo vean saliendo de pintura ¡Eh, ya quitaron el salpicadero! Ni cuenta de había dado, no mames Ni cuenta de que habían quitado este Ah, si van en Madrid esa banda Miren, mano, me volteé dos minutos Y ya quitaron el otro salpicadero Ahí están No mames, más madrisa Pero bueno, ya nos vamos ¿Qué tal un día? Estamos de regreso acá en la casa ¿Cómo ven el avance del S13? ¿Qué tal les ha parecido? Yo siento que los videos están con madre Así como los estamos haciendo Que sean videos de dos días Porque así ustedes van viendo más rápido El proceso Y no se pierden de nada Porque sí, a lo mejor yo podría ir nada más Tal vez una vez a la semana Pero tendría que ir y explicarles Como, ay, también se hizo esto, esto y esto Y ya no mostrarles tantas cosas En cambio así No se están perdiendo absolutamente nada del proceso Y creo que el avance también en los videos es más rápido Pero bueno, ya lo dejarán ustedes Seguir en los comentarios, banda La neta están avanzando muy, muy rápido No tengo duda de que va a quedar muy cabrón Y otra cosa también Que les mostré justamente en este video Pero que yo grabé el día de ayer Fue lo del carro de Cobiano Mamen, cómo quedó la pintura, carnales A la madre O sea, es impresionante Y sí me da agüite Porque sé que en video Por más ganas que le eche No le va a hacer justicia Para que ustedes lo puedan ver Cómo, cómo se ve De hecho ese güey subió una story Que se ve muy cabrón Toda la perla que le puso O sea, subió una story Creo que el día de ayer Por si lo quieren seguir Aquí les dejo su Instagram Que está ayer-covian Ahí lo pueden seguir Y subió una story Donde se veía Y dije No mames Cómo se ve Neta Se ve completamente irreal Está muy cabrón Pero bueno, banda Ya les mostraré Cuando esté armado Y todo eso también Les voy a mostrar Cómo va quedando Y por lo pronto Aquí dejamos el video Ojalá que les haya gustado Si les gustó Ya saben Dejen su like Suscríbanse a canales Son nuevos Dejen sus comentarios Pueden checar la tienda Alfaltanoventa.com Ahí hay merch Y todavía sigue activo El código del GTI Todavía sigue activo Es el código GTI90 Todo junto GTI90 Porque con ese código Les hace 20% de descuento En la playera del GTI Entonces pueden aprovecharlo todavía Cuídense mucho Gracias por todo Soy Alfaltanoventa Hasta la próxima Bye, banda ¿Señora? 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 ¡Gracias!